Mire, en realidad con la pandemia me tocó estar hace pocos días en Chile y la situación es radicalmente diferente. Si nosotros disponemos de muchas más libertades que otros países, realmente estamos muy avanzados gracias a la población que adhirió al plan de vacunación y en algún momento vamos a pasar de una etapa de pandemia a una etapa endemoepidémica. No es cuando nosotros lo digamos, lo dirán los especialistas, pero sin lugar a dudas prácticamente no hay restricciones excepto el sentido común, que en los lugares que estamos, en lugares cerrados con mucho público, siempre es recomendable o medir el grado de aire viciado a través del CO2 o usar mascarilla de forma preventiva.